Chaco Subsidia es un programa que el gobernador Domingo Pepo está muy preocupado y lo viene trabajando, digamos, en forma intensa en toda la provincia porque ha tenido un gran éxito, un gran acompañamiento de la comunidad ante la preocupación que siente todo ciudadano por el incremento de la tarifa. Este subsidio alcanza a muchos hogares, a casi 100.000 hogares de la provincia y va a subsidiar el 40% del costo de la energía. Es algo muy importante, es algo que ayuda mucho a la economía familiar. Después también sabemos que al sector rural estamos asistiendo con un fuerte subsidio, hay más de 110.000 beneficiarios también ahí de población rural. También estamos acercando el beneficio a todo lo que son los clubes, que para la práctica deportiva es muy bueno también. También estamos a todo lo que son los cultos, las iglesias, de cualquier religión, mientras se acrediten y participen de lo que nosotros consideramos la inscripción que tengan que tener en su habilitación, la muestren aquí en CETCHIP, automáticamente los habilitamos. Es decir, son todas cuestiones que las vamos implementando como para que no sea tan pesada el costo de la energía para los usuarios. ¿Cuántas personas están siendo beneficiadas actualmente con este subsidio? Y bueno, pensamos llegar a 100.000 hogares. Nosotros tenemos casi 390.000 usuarios. Es decir, estamos hablando de usuarios particulares y comercios. Pensamos que el subsidio alcanza únicamente a particulares prácticamente y estaríamos pensando que se pueden llegar hasta 100.000 hogares en la provincia del Chaco beneficiados por el programa Chaco Subsidio. Se han hecho distintos operativos, tanto aquí en Resistencia, en Capital, como en el interior de las provincias. Sabemos que nos faltan algunos sectores por hacer. Ahora estamos yendo a General San Martín esta semana. La próxima semana será la zona de Las Breñas, la zona de Presidencia Roque-Saspeña, que todavía no está, para atender la necesidad de todo y cada uno de los clubes. Hoy por hoy el gobernador tomó la determinación de hacer el 50% para todas las instituciones deportivas, también para las religiosas y, bueno, a los clubes. En este caso, cuando en aquella oportunidad dábamos seis pelotas y un subsidio pequeño para algunos tipos de costos, uno hablaba de instituciones grandes, Chaco Forever, Sarmiento u otras, que por allí, bueno, no les significaba nada. Pero hoy por hoy, con este beneficio de la tarifa eléctrica, indudablemente son las instituciones más beneficiadas, porque el incremento de ellos es alto y, bueno, al verse beneficiado con un 50% de disminución, indudablemente a esta vez le tocó y en suerte. Ahora, este fin de mes, ya van a empezar a notar las diferencias todas aquellas instituciones que se empadronaron.